Hola, ¿quieres saber cómo preparé esta rica agua fresca sabor limonada? Quédate hasta el final. Vamos a ocupar limones. Si tienes limones en tu árbol, atrás de tu yarda, arranca unos 10-15 limones. Y aquí los vamos a partir por la mitad para poderlos exprimir todos. Aquí tengo aproximadamente unos 10-12 limones. Estos limones están bien grandes, solo voy a ocupar unos 10-12 limones. Vamos a ocupar aproximadamente 2 tazas de jugo de limón. Recuerda que antes de partir a la mitad tenemos que lavar muy bien los limones, desinfectarlos muy bien. Ya que los partimos, ahora los vamos a exprimir muy bien. Lo mejor que se pueda, si tú tienes una máquina para exprimir limones, pues está mucho mejor. Yo lo voy a hacer a mano y de esta manera lo voy a hacer todos hasta terminar. Esta agua fresca va a quedar muy deliciosa. A toda tu familia le va a encantar esta rica agua fresca. Perfecta para la calor, para el verano. Está muy refrescante esta agua fresca sabor limonada. Es muy rica y aparte tiene muchos beneficios. Bueno, ya exprimí todos los limones. Ahora aquí salieron dos tazas aproximadamente. Después de que exprimimos, ahora lo vamos a colar muy bien para retirar la pulpa y las semillas. Opcional si quieres, con una cuchara presionar la pulpa para sacar todo el jugo. Y listo, así quedó el jugo de limón. Ahora lo vamos a reservar un momento. Y mientras aquí voy a hacer los hielos con esta máquina para hacer hielos. Tratar de hacer hielos antes de hacer la agua fresca para que no tengas que esperar. Así como yo lo estoy haciendo. Se me olvidó que no tenía hielos y tuve que hacer al momento. Pero si tú puedes, hazlo un día antes. Pon tus hielos en el refrigerador para tenerlos listos. Si estás interesado de esta máquina para hacer hielos, esta maquinita yo la conseguí en la tienda de Walmart. En la caja de descripción te voy a dejar el producto para si lo quieres mirar, para ver si te conviene. A mí en la persona me encantó esta maquinita para hacer hielos. Puedes hacer hielos cualquier día, cualquier hora, cualquier momento que necesites hielos. Ya tienes hielos en tu refrigerador, cada que lo necesites. Para unos que no tienen hielera que hacen hielos, esta maquinita es perfecta. Y está buenísima para la calor, para el verano. Ya tienes tu montón de hielos para tus aguas frescas. Bueno, y aquí vamos a ocupar una jarra. Y le vamos a agregar muchos hielos, aproximadamente un litro de hielos o al gusto. Y aquí tengo un litro de agua. Vamos a agregar una taza de azúcar o azúcar al gusto. Y lo vamos a disolver muy bien para que se disuelva el azúcar. Y aquí corté un limón en rodajas para agregarlo en la jarra con los hielos. Lo puse en el refrigerador por aproximadamente media hora para que enfríen muy bien. Es opcional. Y listo, ahora vamos a agregar las dos tazas de jugo de limón. Y después que agregamos el jugo de limón, vamos a agregar aproximadamente dos litros de agua. O hasta llenar la jarra de agua de esta forma. Y listo, así quedó el agua fresca sabor limonada. Súper rica y deliciosa. Si tú quieres probar de azúcar para ver si le hace falta. Si le hace falta, agrega más al gusto. Y listo, vamos a mezclar muy bien. Mira nada más qué rico quedó esta agua fresca sabor limonada. Súper rica y deliciosa y muy refrescante para toda tu familia. Mira nada más las rodajas de limón con los hielos. Está muy refrescante, opcional si le quieres agregar más rodajas de limón encima para decoración para tus invitados o tu familia. Si te gustó esta receta te pido que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Regálame un like, comparte, comenta. Gracias. 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 Gracias.